¿Qué te pasa chiquillo, qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa Y hasta ahora lo supe de repente Cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente La de la mochila azul La de ojitos dormilones Me dejó gran inquietud Y bajas calificaciones Y al recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Me hace falta su mirada De recuerdo me quedan sus colores Dos hojas de un caderno dice amor entre borrones Yo quisiera mirarla en su pupitre Porque si ella ya no vuelve a mi salón será muy triste La de la mochila azul La de ojitos dormilones Me dejó gran inquietud Y bajas calificaciones Y al recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Me hace falta su mirada No me divierto con nada No me divierto con nada No me divierto con nada